Música Es cuestión de tiempo, ya no vas a comprender Echa los segundos, los minutos a correr Y corren las horas, la semana corre al mes Sí, entonces ahora que yo pinté ese pueblo durante más de cinco años Me parecía una buena cosa salir un poquito Para hacer una creación para otro departamento Entonces voy a salir de acá, pasar por el departamento de San José de Colonia Y volver por Florida, Cardal Es un viaje de un mes Casi representa como 300 kilómetros con carro y caballo Entonces ahora estoy preparando mi carro Que va a salir del taller más o menos en dos semanas Y va a acompañarme mis alumnas por unas partes Otro artista, músicos, pintor y unos turistas Ese viaje está como, pasamos por 11 etapas Acá está el itinerario Salimos de acá por Rodríguez, de Rodríguez a Raigón Raigón al Camino Carretón Camino Carretón a la una hasta Don Joaquín La estancia Después cruzamos la una hasta Boca de Cufré Y de Boca de Cufré pasamos por Boca de Rosario Visitamos, como se llama Es difícil para mí recordarme todo Brisas de Plata Acá hay un grande espacio que recibe el grupo Que se llama De Artigas, no me recuerdo bien el nombre Y después subimos por Nueva Helvesia Cufré Acáfré la última etapa Con la estancia que se llama Estancia Don Miguel Y después voy a subir hasta ¿Cómo se llama? Otro pueblito que está más arriba Y volver por Cardal y Penancia Ese proyecto va a durar más o menos entre 4 y 5 semanas ¿Cuál es la base del proyecto? La base es pintar murales En estancia, bodega, pueblito Club náutico como Boca de Cufré, por ejemplo Y todo eso con ayuda de gente que me apoyan Como por ejemplo Gobierno de San José Y también Uruguay Natural Bien, Chacha, ¿tienes la idea de los murales que vas a pintar? Todos los murales están listos, casi listos Y como acá la gente va a elegir su modelo No voy con mi arte Voy con mi mano Mis manos Y manos de otro artista que vas a acompañar Y las alumnas también Pero no voy con mi arte Voy con los deseos Voy a pintar con los deseos de la gente De los lugares Como acá en el pueblito Bien, así que casi un mes pintando murales Fuera de lo que es Florida, digamos Casi un mes Y estoy preparando un carro para dormir Y salgo con mi hija, mi nieta Y vamos a tener un trópero Una gente que va a sumarse durante el viaje Con caballo, bicicleta o a pie Porque ningún tipo de motor para acompañar a la trupa Si no, la gente puede sumarse de tarde O porque vamos a quedarnos entre dos y tres días en cada etapa Depende del mural, si está grande o pequeño Bien, ¿y cómo vienen los murales aquí en la villa? Actualmente los murales acá hay casi 80 Más o menos, sobre 50 casas pintadas Y el año que viene El año que viene, no Este año, ahora En marzo voy a empezar la restauración de todos los murales Con el taller Con el apoyo de mis alumnas y alumnos Hay vecinos que ayudan también a lo que es Los vecinos no participan realmente Solo los vecinos Que son alumnas del taller Y fatalmente participan a restaurar su mural Es cuestión de tiempo Ya lo vas a poder ver Que saberlo todo es igual que no saber Que cuanto más grande Hace más ruido al caer Es cuestión de tiempo Sí, sí, rebajo En el tema de limpieza, de cuidado De higiene Me han dicho también que los baños no se limpian Y que hay canillas que pierden Hay mosquitos Sí, hay una canilla allá Que es donde se puede lavar la ropa Está hace ocho días perdiendo agua Desde el día que ustedes vinieron Desde el 20 Perdiendo agua ¿Han venido autoridades municipales al camping? Sí, viene lo de la intendencia Que le pasan un trapo ahí al baño Y está, se van Y levantan la basura Y levantan la basura Bueno, vení, Andresito También grita por allá los vecinos Que están bastante bravos los mosquitos Sí, los mosquitos son impresionantes Dijeron que habían fumigado No se notó Estamos los pies, mirá Con... Con repelente y todo No, pero es verdad, Valeria Hemos gastado en repelente No sé que no tiene nombre Estamos todos los brazos Todo, todo Y hace varios días Que nos quedé acá Sí, él está desde el 22 Y yo desde el 24 Trabajé hasta el 24 Bien, ¿se pudieron comunicar Con alguna autoridad municipal para...? No, es que teníamos pensado Con mi amigo De haber ido a la intendencia A ver qué pasó Que por qué Porque en sí La idea no es no pagar nada Digo Ellos no están cobrando tampoco, ¿no? No sé por qué la abandonaron así Bien, ¿hasta cuándo se quedó? Nosotros no pensábamos ir el 13 Pero estamos en que nos vamos antes El lugar nos encanta Pero estamos acobardados de los mosquitos Hoy no hay tanto Pero mirá que hay Es como que no puede estar, ¿verdad, Valeria? La verdad que yo no pensé Yo soy... Ahí está lo de la motocross No pensé nunca Porque yo soy de Villa 25 de Agosto Me fui cuando joven Pero es un dolor Que si los muchachos ven Que los pobres no seamos dignos De tener un lugarcito Porque es precioso este lugar Para venir a acampar Porque los baños explotan Está todo para afuera corriendo Y no porque nos vengan a limpiar Vienen a limpiar Nosotros mismos limpiamos Pero no hay arreglo ninguno No hay arreglo Cada vez para abajo Para abajo una cosa tan bonita Que tenemos para disfrutar Los pobres Porque si nosotros tuvíamos plata No veníamos acá Pues la verdad No, no, no íbamos para ahí Pero no tenemos plata Tenemos que... Además es hermoso Porque es hermoso Pero tengo por qué decir que no Porque es hermoso el lugar Invito a cualquiera de los que desde arriba Que vengan a ver el lugar hermoso que estamos Pero la Intendencia ya hace años Miren que yo vengo pidiendo Cada vez que vengo a acampar lo mismo Por favor cuidemos la naturaleza No dicen que hay que cuidar el medio ambiente Nosotros estamos expirando todo Materia secal Todo lo del pozo No se preocupan por nada Ya esto es una despreocupación Tenemos un puente chico allá abajo Que en cualquier momento se derrumba Y si hay alguien pasando ¿Qué pasa? Yo no entiendo por qué ese descuido tan grande En una villa tan hermosa como es Villa 25 de Agosto Y este lugar que es encantado Que es bueno Los pobres somos así Tenemos que darnos lo que tenemos No podemos pagar un camping De eso De eso De los ricos Vamos a decir la verdad De los ricos no Porque el que puede es muy lindo Pero nosotros Yo no puedo Yo soy una pensionista por enfermedad Estoy peleando muchas enfermedades Una bastante brava Yo me traigo cama Me traigo todo Porque yo respiro aire Pero Los baños empezamos a limpiar nosotros Después vinieron El 21 recién La intendencia La barométrica de lo que yo estoy Que estoy desde el 19 de diciembre Ha venido solo una vez Desde ahí no vino más Ahí está la prueba contundente Vienen los chicos con motocross Habiendo tantas criaturas como hay No respetan nada Bueno, va a terminar en desgracia Porque va a terminar en desgracia Por favor Les pido a las autoridades A los que puedan Ayuden a los pobres Esto es un lugar precioso La verdad que es un lugar que No se puede decir que no Y esto está en la mano De la intendencia Nosotros no podemos hacer nada Sí, es un campo municipal Está Es un campamento municipal Pero no porque no Nosotros los pobres necesitamos también Tenemos el mismo derecho Que cualquier otra persona Y pagan sus impuestos también Tienen los mismos derechos Claro, pagamos todo No, no, en eso no me quejo Pero que no arreglen Que todos los años Todos los años Señores, la misma cosa Porque no es ahora Todos los años Todos los años También contaban Otros campamentistas Que han estado bravos Son los mosquitos No, 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 no Cada paliza de mosquitos No fulminaron nada Pero no mosquitos Es impresionante Impresionante la autoridad Por favor Y eso lo hacían antes No entiendo por qué Se dejaron ahora Por qué se dejaron Porque yo esto lo conocía Me creé ahí a dos cuadras Esto era hermoso Siempre fue hermoso Pero de hace unos años atrás Esto Cada vez más le peore Mosquitos no te dejan la vida No te dejan Te pasan repelentes Como no te pasaran nada ¿Qué les cuesta Fulminar un poquito? ¿Qué les cuesta Vaciar el baño? Poner en condiciones Rellenar ahí Porque yo pedí Yo pedí Que rellenaran ahí Hay niños Por favor Estamos todos Yo estoy profesora Que el virus Yo tengo cáncer De mama Tengo tumores De intestino Bueno Estoy luchando por vivir Vengo a tomar aire Pero esto es un aire No porque Estás aspirando Olores de baño Como yo hay muchos Porque las criaturas Tampoco pueden Vamos arriba Tienen que Solucionar la intendencia Porque esto sí Si no lo hace la autoridad ¿Quién va a hacer? Nosotros no podemos hacer nada Al contrario Nosotros colaboramos Lo que podamos Porque Se empieza el 25 de agosto No puede morir así No, no No puede morir así Porque es el lugar De los pobres De los pobres Los de abajo Existimos Digo Llegamos en un tiempo Que no nos agarró lluvia Ni Ni viento Que sé que me enteré Por unos vecinos Que hace tiempo Que están que agarraron Viento y lluvia acá Sí, tú ¿Cómo ven el camping? Y el camping Ahora está bastante bien Lo único que le faltaría Sería Digo A Mende Que no se paga No se puede exigir Mucho Pero En los baños Agua caliente O sea No, agua caliente Todo el día Pero cierta hora De la tarde Que sí Más bien para las damas Los caballeros Te tirás un aguazo Y chao Pero después En general está bien Vi que pasan Y levantan la basura Y Eso se nota A menos que no se pague Hay un servicio Parece que hay un servicio Nosotros estamos Hace un día Pero aparentemente Está bien Los parrilleros Han acomodado un poco Yo hace muchos años Que no venía Pero veo que están Los bancos Parrillas Han arreglado mucho No sé Para abajo Yo no he ido Que está inundado También ahora Un poco Hasta cuando se queda Y pensado Hasta el domingo Depende el tiempo Si el tiempo ayuda Capaz que nos quedamos Un poco más Así que En lo general El camping Para ustedes Funciona Dentro de lo que no se cobra Bien Y sí Dentro de lo que no se cobra Funciona bien Y cosa que no vi Que Escuché hace unos tiempos Que vino un hijo mío El más grande Que Andaban robando cosas Acá No sé cómo era el tema Pero al botija mío Le cortaron la carpa Y le llevaron Una radio Y los documentos Pero ahora no Ahora está tranquilo Digo veo que Pasa la policía Anoche la vi Tres veces ¿No? Tres, cuatro veces Y por lo menos Eso ayuda ¿No? Es seguridad Sí, un poco de seguridad No sé si Porque Capaz que cuando venía el tren Venía mucha gente Por 50 pesos Te venías en el tren Y ahora los que vienen Más bien Más bien vienen en vehículo Y son Por lo que veo Todo familia Bueno, gracias Y que tenga buena tarde Bueno, gracias a ustedes Que pasen bien Hallaste la manera La bendita manera Y nos volvemos a encontrar Clavado en la madera Como el Cristo que era El show que debe continuar Es la vida de artista Sí, buenos días Ante todo Muchas gracias por venir Sí, un lugar bello Como dice la sigla Natural Agreste Que bueno Que ha sido enseguido Campamentita De hace décadas ya He tenido mucha experiencia En lo personal Con gente Que hace décadas Que está viniendo acá Bueno Y el lugar Hoy por hoy Tiene alguna mejora Algún parrillerito Alguna cosa de esas Que gracias a los vecinos A la comisión Y bueno También a la comuna Se viene haciendo La idea es mejorarlo Un poco más Pero no cambiarle Lo natural La idea es esa Por eso Se llama Camping Natural Y bueno Decirle que está Que a la vista está El potencial que tiene esto A nivel natural Que tiene Una zona de Tosca Que Ahora en este momento No lo podemos No lo podemos apreciar Porque está Está repuntado el río Pero Es un lugar muy lindo Que se puede bañar Que hay diferentes Este Metrajes de Honduras Del lugar Pero También un lugar De mucha pesca Más que nada Por la tranquilidad También Y bueno Vienen de todo De todo Digamos De todo el sur Y mucha gente De De Montevideo También del centro Están viniendo Muy seguido Nos hemos encontrado Con todos los campings Que hemos recorrido Con mucha gente De la capital Que sale A despejarse De lo que es El ruido de la capital Vaya Sí, exacto Exacto Más que nada Todos te dicen lo mismo El ruido de la capital El trajín El estar encerrado Entre cuatro paredes El calor Del pavimento Lo hace salir siempre Hacia los lugares Más que nada Del camping Y creo que por hoy Más que nada Estos lugares Son los que más Los que más frecuenta La gente Y a futuro Creo que cada vez más Porque Un poco la playa Está siendo más variado Están usando más Los lugares de campo Y río Y bueno Estancia turística También Esto es totalmente Gratuito Acá, ¿verdad? Sí, sí, exacto Esto es La idea Hasta ahora Es seguir Gratuito Es un servicio Para el pueblo Y para Todo el que viene Ni que hablar El campamentista Esa es la idea Ese fue el proyecto De la comisión De acá De mejorarlo Para eso Y bueno Tenemos muchas ideas Muchos proyectos Pero bueno Año a año Pensamos Seguirlo mejorando Y otra vez Estoy a tus pies Y otra vez Estoy a tus pies Y otra vez Gracias.